Jóvenes Constructores de Paz es un proyecto que busca fortalecer la resiliencia económica y social de la juventud ecuatoriana y de las y los jóvenes refugiados colombianos en la frontera norte, a través de procesos formativos que promueven su participación activa en la construcción de una cultura de paz. Mi nombre es Marianela Curi, soy directora ejecutiva de la Fundación Futuro Latinoamericano. Yo soy Paola Moreno, soy gerente de los programas de movilidad humana e integración de CRS aquí en Ecuador. Mi nombre es Gilberto Alvarado, estoy trabajando como coordinador de jóvenes, trabajo en la Organización de Mujeres de Loreto y parte de la OQUILNO. Yo soy hermana María Lelys, soy directora de la Misión Escalabriniana, soy brasileña pero vivo en Ecuador hace ocho años y desde entonces estamos trabajando con jóvenes dentro de la misión, pero la misión escalabriniana está presente en Ecuador hace veinticinco años, trabajando con población en movilidad. CRS es una ONG internacional, es una organización no gubernamental internacional que tiene inspiración católica, de hecho fue fundada por el Consejo de Obispos de Estados Unidos y está en más de 150 países en el mundo y concretamente en el Ecuador apoya programas de acción humanitaria, de carácter justamente de propensión a que las personas que llegan en situación de movilidad humana, sobre todo personas refugiadas, puedan tener una primera acogida de manera integral para después propiciar su integración socioeconómica, cultural a un plazo un poco más largo que lo que significa su primera llegada. La Fundación Cultura Latinoamericana trabaja en promover un nuevo paradigma de desarrollo que es el desarrollo sostenible, se crea en el 93 después de la cumbre del río del 92 y trabajamos con un enfoque integral del desarrollo sostenible, entendiendo el desarrollo sostenible como la interacción de cinco dimensiones, la generación de capacidades para la sostenibilidad, la promoción de sistemas de buena gobernanza, la transformación de conflictos socioambientales, la cultura de paz y la promoción del diálogo multisectorial. Loquil es una organización de comunidades quichua de Loreto y dentro de eso pertenecemos las mujeres, entonces ahí pertenece como un grupo de mujeres y donde trabajo yo con un proyecto de jóvenes. Últimamente hemos hecho mucho trabajo con jóvenes, priorizando a esta población porque inicialmente estábamos viendo hace algunos años que atendíamos a las familias, teníamos un trabajo con niños, pero los jóvenes estaban desprotegidos, estaban desorganizados, estaban solos, no tenían espacio de esparcimiento, no tenían un involucramiento más acentuado en la cuestión productiva. Y por esto, por todas estas cuestiones juveniles y por estar dispersos, es que decidimos como misión escalabriniana crear el movimiento juvenil escalabriniano y dar este acompañamiento, esta asesoría, esta amistad y un espacio, espacio para que los jóvenes estuvieran un poco más organizados, un poco más, que se sintieran en familia, que tuvieran un grupo de amigos y rehicieran sus redes sociales. De ahí entonces que se promueve el proyecto Juventud Constructora de Paz, que es una apuesta justamente a promover en las y los jóvenes herramientas de vida que les permitan a ellos no solamente redescubrir sus potencialidades, sino también ser un puente, un vínculo con la comunidad, entre sus propias familias y la comunidad que los acoge. En este último año hemos trabajado en un consorcio con Fundación Esperanza, con Futuro Latinoamericano, con la Federación de Mujeres, con CRS, Católico Relief Service y Misiones Calabriniana, para ampliar el trabajo con los jóvenes. Es importante para nosotros, o sea, el promover la formación de constructores de paz, porque creemos que los jóvenes, la población joven, sobre todo de la frontera, tiene la posibilidad, debe tener la posibilidad de alternativas, ¿no es cierto?, que le ayuden a construir relaciones más colaborativas. Nosotros, como con todo de paz, trabajamos en capacitaciones, un poco emprendimiento de comunitarios, un poco hacemos, bueno, escogimos 12 jóvenes para que nos capaciten, entonces ellos como constructores de paz, como formadores de paz, ellos tienen que dar las réplicas en las comunidades, ¿ya? Entonces, eso estamos haciendo. Los jóvenes tuvieron una serie de talleres durante todo este año, donde había representantes de los jóvenes de las varias provincias donde está la misión escalabriniana, y estos jóvenes después tienen que retornar a sus provincias y replicar los conocimientos que recibieron y aportar para que varios otros jóvenes puedan aprender lo mismo sin que tengamos que movilizar los grupos juveniles a cada momento. Y ahí participaron los jóvenes de San Lorenzo, de Ibarra, de Tulcán, de Sucumbíos y de Quito. De las cinco provincias estuvieron presentes. Y después participan de los proyectos comunitarios donde queremos con esto que ellos ejerzan su liderazgo y también que ellos puedan aportar a la comunidad que les acoge. Toda aquella población joven que se sienta capaz de aportar, que se sienta capaz de cambiar el paradigma, de poder construir, que quiera aportar al proceso de construcción de una sociedad distinta, que esté regida por los principios de la paz y de la sostenibilidad. Invitarlos a todos a volcar sus energías, a volcar todo ese entusiasmo que tienen los jóvenes hacia este tipo de objetivos y hacia este tipo de procesos. Los cambios empiezan por uno mismo, pero tienen mucho más efecto, mucho más impacto si es que uno se junta para trabajar con alguien que esté en la misma línea, que tenga los mismos objetivos o incluso que no tenga los mismos objetivos, pero que tenga el mismo ímpetu y que pueda contribuir y que pueda complementar y que pueda sumar. Yo invitaría a los jóvenes a que se integren y que puedan, junto con los demás jóvenes nacionales y de otras nacionalidades, aportar para el crecimiento de su comunidad, de su ciudad, y que puedan también aprender unos con los otros y trabajar de forma conjunta, de forma grupal, apoyándose. Muchas gracias y ahí, en cada grupo, les esperamos. Saben. Saben.